Música 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 Si no me quieres dejar Es que yo no quiero Sufrir Contigo me voy a pisar Aunque después te voy Ay, que te decía un chato Cuando me estaban Campando Que la cocha me decía Mejor que la chaca Ay, tú te quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy a pisar Aunque después te voy Al ganar a camadura Ya le quito a su presión Por tu loco me voy a llevar, me llego a la almacena Ay, no me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Contigo me voy que salga, aunque me vuelves a morir Vaya maldad de la querida, no puedo ni sentir Por tu loco me dio la muerte, aunque me vuelves a morir Ay, no me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Contigo me voy que salga, aunque me vuelves a morir Llevala, caballo